Así pregunta al presidente del país Aruba, con él a contestar, y con un vez más, él a donar opinión de que era capaz de ver en el país aquí. El señor aquí ahora pondrá si está justificado para un ministro en su gabinete, sólo es un hombre que tiene su posición para saber a qué persona aquí, según el ministro, lo hace denuncia en el Ministerio Público contra él. El ministro del presidente dice que tiene un punto que tiene más denuncia, pero ahora cuando hay denuncia sin base, denuncia fofa contra la gente, ahora es menos que tiene que justificar el problema. Ahora, me daño un poco extraño que una persona tiene una denuncia en el Ministerio Público en el país Aruba, ante el ministro del presidente cinco personas más, tiene un momento en que hay indicación del Ministerio Público si acaso hay denuncia aquí está fofa, si hay denuncia aquí también hay algo con ese señor, ya el ministro del presidente del país con otra ministra de Justicia, y el ministro de Justicia tampoco tiene derecho de llegar a ninguna información de una denuncia individual de una persona en el Ministerio Público, la haga para el ministro de Alcumena Saca, tiene información que tiene, ya cabe esta sala y dice que es denuncia que está falsa. Pero es un punto que me dice, si ahora manda una denuncia al Ministerio Público, si también copia para el ministro del presidente de su oficina, o si está en el Ministerio Público, se llama el ministro del presidente y se atiende, tal denuncia guarda así, es denuncia de tal continente, es denuncia de fofa. Pasó el Ministerio Público un mes, en el momento que por mí pregunto ahora si me comandé la visa con una nota en la altura de la denuncia contra el ministro Glamour Cruz, pero ya cabe el ministro del presidente, sabe que es denuncia de fofa. Ahora que el ministro del presidente, tres, ese tipo de información hay para fofa, está así, si hubiera la visa, pues aquí no debe denunciar nada más al Ministerio Público, pasó para comenzar, ahora me hace denuncia, y llega a ser que es un punto de denuncia ahí, sé que el ministro del presidente. Ahora me hace falta, y me aseguró que el Ministerio Público está de acuerdo con mi, porque si una gente piensa que es un acto castigable, porque si está lo que está prevenido, que no integra y pasa, está bien para hacer denuncia. Si me aseguró que el ministro del presidente, junto con el ministro del presidente, es decir, hay que hacer una denuncia sin mérito, pero me nota que no hay para foco, no hay para poder decir un smart, no hay que dar el nombre de la persona, simplemente me aseguró que el ministro del presidente, que es lo que está pasando, y me aseguró que algo que no está bien. Ahora, si el ministro del presidente tiene información, y por mí, como me aseguró, si denuncia está bien, si of no, ahora en nuestro país tiene un problema serio, no se ocurre peligro grande, con la opinión, y acaba, no tiene confianza para si denuncia, o trae su información, en la entidad de justicia, sobre lo que una final justicia está guardando, manejando ahora políticamente. Me he lamentado profundamente, pero un vez más, nos constatar que el ministro del presidente, también tiene parte de justicia en el país, y dice que no se mira algún tipo de... Y dice que no se mira algún tipo de...